Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Hablemos sobre la oración que le doy respuesta a un paciente Que es muy católico y obediente y ha visto también la capacidad de la misma oración sanadora Escuchemos Don Pablo, ¿cómo estás? En estos momentos que tengo un break voy a responderte A tan bonito mensaje que tú me das respecto al señor de leucemia Que después te daré más información sobre el caso Definitivamente las sanaciones tienen que ver con la conexión Sea inducida o motivada o accedida de las diferentes maneras Se da porque una accedida de una fuente Y es esa fuente que hablamos, de Dios Definitivamente esa fuente tiene que estar Todo eso que tú haces, salir allá a orar y todo eso Eso es Y la oración Una de la manera como tú lo hiciste La otra como lo hiciste cuando hablabas con él Cuando tú hablabas con tus hijos Eso es oración Es oración Constantemente estamos orando Y la oración no es solamente lo bonito Hay gente que ora constantemente muy feo Los que maldicen están orando Orando Orar Eso constantemente el mundo está orando Que el mundo esté orando ahorita cosas feas Y por eso está así Sí Porque cada frase es una oración Por eso es que uno dice Hagamos oración al Espíritu Santo Hagamos oración a Dios Hagamos oración Hagamos oración Entonces hay oraciones Que van a la fuente Hay oraciones que van a la familia Hay oraciones que van a los hijos De acuerdo al contenido de la oración El sentido de la oración La dirección de la oración Es que Trae su efecto Recuerda que tú oras todos los días Entonces Cuando uno dice Yo me siento mal Hoy Eso es una oración Pasada mañana Yo me siento mal Pero tú lo sientes ¿No? O sea, sientes que te sientes mal O sea, que eres coherente con la oración El pensamiento Y el último La energía que se represa en alguna parte del cuerpo Eso es orar Entonces Dentro de la oración En la sanación Es importante Y más cuando va con Contenidos de la fuente Es entender Que tú ya estás sano Que la enfermedad no existe Y la oración Tiene ese efecto Si nosotros creemos en la enfermedad La enfermedad existe Desafortunadamente Uno dice Tú estás Uno a veces dice No Tú estás enfermo ¿De qué? Yo le digo Para que entiendan ¿Qué es lo que me quieren comunicar? Que tienen algo feo ahí Pero No es que estén enfermos Cuando uno dice enfermedad Es para que ellos se identifiquen El llamado mal ¿Cierto? Porque si yo digo ¿Qué es lo que sientes? De pronto no sepan decirme ¿Qué es lo que percibes? De pronto no es cuando digo ¿Cuál es tu enfermedad? Mejor dicho Entonces Dicen No Es tal cosa Y eso Cuando uno dice ¿Cuál es tu enfermedad? Parece incoherente En cuanto a lo que yo te digo Estoy creyendo en la enfermedad Pero no Yo lo uso es para Identificar simplemente Lo que ellos quieren decirme A través de esa palabra Porque a mí se me gustaría Cambiar esa palabra Por otra Lecha o cabeza Tengo que buscar un Un sinónimo Que no sea Tan Tan Duro Esa palabra Pero eso ya es Digo de experiencia Trato de buscarle un Algo muy parecido Pero no lo he logrado Pero de verdad Que la enfermedad no existe El cuerpo nació Con todo El sistema inmunológico Para protegerse Fuera de hablar del espíritu De las cosas La enfermedad no existe Cuando el señor de leucemia Dice Yo tengo leucemia Yo tengo leucemia Pues lo tiene Así será Y lo dice la Biblia Pedir se os dará Eso es pedir Tengo leucemia Ojalá algún día Encontremos un Todos Encontremos Una palabra Que no sea así Pero Traducido En la medicina Los términos Definitivamente Tienen que existir Lástima Que sean tan Duros Tan Falta de Caridad Contaminantes Pero algún día Encontraremos La palabra Que no va a ser tan Tan Feita Leucemia Voy a decirte Algo muy rápido Porque ya Voy a iniciar Otra vez Todas Las enfermedades De la sangre Es porque Hay problemas De sangre De la familia Él debe tener Un problema Con la familia Desde hace mucho Y todavía No ha superado Esos problemas Así Pueden estar En armonía Pero el inconsciente Cuando sabe Que eso no se ha superado Se expresa Por cualquier lado Te dejo esa tarea Para que Cuando vuelvas A hablar con él A ver ¿Qué te dice al respecto? No más Entonces De verdad Que Hay personas Muy buenas Y Padecen Padecen Las llamadas Enfermedades Llamémoslo Descompetibles Descompensaciones Energéticas Llamémoslo así Entre nosotros Una descompensación De energía Voy a usar esa palabra La acabo de llegar Entonces Él está Él de pronto Es muy bueno Con todos Con los animales Con todos Es muy bondadoso Pero De pronto Tiene cositas Que sanar Y son familiares Si no logra Sanar Eso Automáticamente Reincide Reincide La Descompensación Energética Entonces Si La tuvo Y después Se le sanó Posiblemente En ese momento Sintió la emoción Sintió la Conciliación Pero Pero quedó Una esquirla De resentimiento Y en algún momento Se reactivó Por sí solo Porque vivió Algo parecido O sea Un disgusto Con la familia Un disgusto Con alguien La familia No es solamente La sangre O sea Aquí te hago Una aclaración La familia No es solamente Papá Mamá Hijos Tíos Abuelos Si para ti La familia Es el trabajo Que la pasas Muy rico Porque allá Están los amigos Para el inconsciente Es a la familia Entonces Identificar Cuál es la familia Para él Y allá En esa familia Hay problemas Que le afectan Le impactan Y cuando le impactan Automáticamente Se expresan Como cualquier manera En este caso La leucemia Entonces Don Pablo Te dejo Me toca Si corre Corre Yo siempre Trabajo Una terapia Descanso una hora Sigue otra Y en esa hora Es donde yo estoy Respondiendo Audios Porque hay problemas De sangre De la familia Él debe tener Un problema Con la familia Desde hace mucho Y todavía No ha superado Esos problemas Así Puedan estar En armonía Pero el inconsciente Cuando sabe Que eso no se ha superado Se expresa Por cualquier lado Te dejo esa tarea Para que Cuando vuelvas a hablar Con él A ver ¿Qué te dice al respecto? No más Entonces De verdad Hay personas Muy buenas Y padecen Padecen Las llamadas Enfermedades Llamémoslo Descompensaciones Energéticas Llamémoslo así Entre nosotros Una descompensación De energía Voy a usar esa palabra Acabo de llegar Entonces Él está Él de pronto Es muy bueno Con todos Con los animales Con todos Es muy bondadoso Pero De pronto Tiene cositas Que sanar Y son familiares Si no logra sanar Eso Automáticamente Reincide Reincide La descompensación Energética Entonces Si La tuvo Y después Se le sanó Posiblemente En ese momento Sintió la emoción Sintió la conciliación Pero quedó Una esquirla De resentimiento Y en algún momento Se reactivó Por sí solo Porque vivió Algo parecido O sea Un disgusto Con la familia Un disgusto Con alguien La familia No es solamente La sangre O sea Aquí te hago Una aclaración La familia No es solamente Papá, mamá Hijos Tíos Abuelos Si para ti La familia Es el trabajo Porque la pasas Muy rico Porque allá Están los amigos Para el inconsciente Esa es la familia Entonces Identificar Cuál es la familia Para él Y allá Y allá En esa familia Hay problemas Que le afectan Le impactan Y cuando le impactan Automáticamente Se expresan Como cualquier manera En este caso La leucemia Entonces Don Pablo Te dejo Me toca Sí, corre, corre Yo siempre Trabajo Una terapia Descanso una hora Sigue otra Y en esa hora Es donde yo estoy Respondiendo Audios Aunque para mí El trabajo No es chiste Porque para mí Es un goce Lo que hago Por eso es que En este momento De descanso Ahorita voy a otro Momento de descanso Que es ir A atender a alguien Yo siempre Constantemente Estoy descansando Entonces Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Que estén muy bien